Lo más fino y elegante del humor llega a la pop. Comienza Caviar Frappé, Andy Sementi, se apodera de la tarde, y de Homero, y de Tamara. Hasta las 20, el regreso más divertido, está en la pop 101.5. Muy buena tarde, bienvenidos a una nueva emisión de Caviar Frappé, la cupi de la refinancia, repinancia. Y ya dije, bueno, creo que bien, lo que pasa es que se me cruzó un pedazo de queso de la pizza. Estaba comiendo una pisita en la tarde, pues cuando llego acá, llego acá y tengo pisita. Que vino al mediodía esa, que era. Le agradecimos mucho a la gente de, ¿cómo se llama la pizza? No sabemos. ¿Y qué tiene que ser un canje de lucí? Yo también le quiero agradecer, porque a mí me queda bien. No me hagas canje de lucí, no. De la negra, eh. Desde la mañana está esa pizza. De Coca, papi. Y bueno, está desde temprano la pizza ahí. Y bueno, yo llego y ustedes no saben el nivel de, eh, el nivel que se maneja acá, acá, por los pastillos, gente famosa, todo. Yo ya siento que entré, no sé, a Telefén, ¿eh? Nivel así, bien, bien alto. Y cuando entro de pisita, le faltaba una porción nomás. Digo, qué picardía. ¿Y? Uy, ¿para qué traes? Uy, ya. Está volviendo la pisita. Se tentó. Se está vengando la pisita, está saliendo para afuera. Ay, la estoy... Ay, la estoy viniendo toda. ¡Oh! Bueno. Es un asco que hagas eso, de verdad. Ya sé. Y bueno, y llego y había una pisita, así abriéndome, viste, y la pizza abierta, hermosa. Le faltaba una porción nada más. Y acá arriba una pisita de tarde. Y Tamara me dice, no se come pizza ahora. Y no, no se come. Y yo no conozco lo que es el horario relacionado con la comida, sinceramente. Está mal. Hay que llevar un orden, una cosa es el almuerzo, la merienda es algo chiquitito, un snack. Ay, esto es la de... Pizza conmigo. Pizza conmigo. El último gesto de buena onda del gordo casero. No, bueno. La última sonrisa que nos sacó el gordo después se encerró en un verpa. Se puso malo, malo. Se puso malo, malo. No se que pasó. Es verdad que era más agradable antes. Se pone malo de pronto, viste. Lo humorista le pasa mucho, lo humorista. Se cansa en un momento de hacer reír. Se cansa, se reía la gente y dice, ahora te voy a tratar mal. Me canse, ahora te voy a tratar mal. Ya está, tienes razón. Verte, y bueno, y yo creo que hay dos tipos de personas en el mundo. ¿Cuáles? O sea, igual siempre se usa ese recurso de mierda, hay dos tipos de personas. Para que en el público elijas, sí. Claro, para que la gente nos diga en el WhatsApp, que el WhatsApp es, ¿cuál? Sandra. 11-6404-101-5. Si hay, si tienen o no tienen horario, nosotros vamos a ir anotando los audios. Sí. Como una encuesta vamos a hacer, ¿entendés? Sí. ¿Hay horario para la comida o no hay horario para la comida? Sí, claro que sí. No. Yo te vi, el otro día comerte una empanada a las 8. ¿Eso es la cena? Oye, a mí el otro día... ¿O qué es? ¿O después cenás? Me sobró un poquito una tirita de pechito de cerdo. Sí. Que me hice, porque ahora como cosas caras, mami. 600 pesos al kilo está. Está maravilloso. ¿Qué es caro eso? ¿Estás seguro que es... Sí, allá. ¿El cerdo? Sí, en el matadero me voy yo. Me voy al matadero. Ah, ah, ¿lo matás vos mismo? No, no, pero ahí nomás, fresquito, escucho los gritos. Entonces, si no escuchaste los gritos no lo va a pagar barato, mami. Si escuchás los gritos no lo comés, me parece. Ay, no, lo de los chanchos, no sé lo que es tú, no. Ay, bueno, no basta. No quiero que hagas el chancho gritando, Andy. Basta. Así. No quiero que hagas el chancho gritando. La estoy traumando, pobrecita. El chancho, te miren. ¿Basta de hacerme el chancho gritando? Perdón, es el último. El último. Es para concientizar, para que la gente sepa que estamos matándolo. Sí. Viste, hay que recordarle. Bueno. ¿Vos comiste, chancho? Comí y al otro día me levanto, 11 y media, 10 y media de la mañana me levanté. Y le mandé pechito de cerdo directo. No, qué asco. Directo con un escuí. No. Primero que eso es marca y no te auspicia seguramente porque es una marca muy cara. Ojalá, imagínate, no auspicia el conejo en un escuí. Me lo muero, me lo como crudo. No voy a dejar de decirme, güey. Vamos, güey. No, hay horarios. Es para la mañana. Le amo, güey. Le amo todo. Vos si a las 7 de la tarde comés una pizza. Con todo, güey, güey. Con todo. ¿Cuánto veces lo vas a decir, verdad? Queda bien con todo. Bueno, perdón. Lo vamos a cobrar a vos. ¿Volvemos a los chanchos? No. A los horarios de la comida. Lo peor es que solo lo puedo hacer hoy, el grito de chancho, porque tengo el techo verga en la voz. Tengo el voz de chancho. Claro. Yo te digo, si te comés a las 7 de la tarde una pizzita y a las 8 cuando nos estamos yendo una empanadita. Y después cenás. ¿Qué dieta es esa? Que tiene que verla. Eso fue una merienda. No, pero la merienda tiene que ser un poco más suave o algo más saludable. Pero vos metés desayuno y merienda siempre dulce, no. Eso sí lo rompés esa regla. Vos podés desayunar americano y eso, cuando estaba con aquel, con el shanky, ¿o no? Sí, me hacía desayunar salmón crudo. A las 8 de la mañana con café. Ay, con café. Pero que era un esquimal, no era un shanky. No, un plato con cosas y salmón crudo a las 8 a.m. con café. Los esquimales comen hielo, se sirven cuatro hielitos así con cubierto y comen. No, no digas estupideces. Conozco mucho, yo soy muy de mundo. No conocés ni un esquimal. Soy muy de mundo. No conocés un solo esquimal. Lo tengo chequeado, que no. Es verdad. Vamos a escuchar, ya tenemos mensaje de la gente. Ya tenemos en el WhatsApp, porque es súper activo este programa. Mira, a las 19 y 10 y ya tenemos explotado de mensaje. A ver. No, no hay horario para la comida, Andy. ¿Qué? Y menos después de un facito. Claro, el problema es, ¿cuánto pitaste? Claro. Así están. Así están hechos mierda todos. Mira, yo me estuve pidiendo arriba a la Romina, que ni quiero que me hable la del restaurante acá dentro de Pon. ¿Por qué? Y porque le estuve pidiendo cosas y me hace como que, no me trata como una estrecha. No, bueno, estén ahí trabajando. ¿Por qué? Le pedí que el otro día me haga un tostado árabe y me queme el pan de arriba en, como que le escriba Andy, ¿entendés? No, 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 delirante. Le escriba como en las casas de empanada, que le escriben jamón y queso. Bueno. Bien delicado. Bien delicado, con tinta violeta, ¿viste? ¿Viste lo que le ponen con tinta violeta? ¿Qué es la tinta que no comemos? Y terminamos comiendo. Sí, bueno, siempre comemos eso. No me importa nada. Eh, qué raro eso. Bueno, estoy peleado con la Romina porque no me escribió Andy, pero yo estuve comiendo tostaditas a la tarde. A la tarde fue recién. Sí. Y ahora te clavás una pizzita. Muy simple. Y cuando nos vamos una empanadita. Sí. Y después cenás. Y sí, me gusta mucho. Bueno, no, no, eso no es una dieta balanceada y saludable. Tienes que comer frutas, verduras, poca cantidad, pausado, despaciente, comer, no atragantarse, comer todo rápido, hacer la digestión, tomar pesito después de comer. ¿Qué? No tomar alcohol, comer mucho brocoli. Yo al lado de la cocina tengo un palo que lo uso para empujar la comida cuando no entra más y me meto. Podemos escuchar otro audio. No, no venías que van a empezar a hacer el Sancho. Ah, no, no, no. Y el Sancho te mira así y vos le mirá y le decís hola Sanchito, hola, y cuando le mandáis y así. No, ¿podés no pedirle a la gente lo único que te pido? Hijo de puta, no para, además, que sí, por Dios, ya estás muerto, ¿cómo seguir gritando? Y sigue, y sigue, son malos los Sancho. Vamos a dar el teléfono de nuevo, pero no para que dejen el grito del Sancho. No es el grito del Sancho hoy, es para hablar de las comidas. Y si se comen cualquier cosa a cualquier hora, que nos cuenten. No, porque ya lo vi, arranca uno con el ruido del Sancho y arrancan todos como con el hipopótano. Hipopótano. 11-6404-101-5, esperamos sus audios, que tengan un contenido, que no sean gritando como un Sancho, lo posible. Estáis muriendo. Sí, un Sancho muriendo para que comamos costillitas. A ver. Hola, Andy, hola, ¿cómo va? Soy la tuta de morón. Y estoy con Andy, por supuesto que no hay horario para la comida. Se come cuando se tiene apetito. De eso lo quiero, lo desestizo siempre. Porque vos, imagínate si viviéramos en un fin de semana, que lindo sería, la puta madre. Como me gustan los fines de semana y la joda. Y lo que más me gusta en la vida. Sí, ya sé. La joda. Ya estás grande igual, ¿no? Sí, yo sé, yo sé, pero no voy a bajar. ¿Estás bajando? Ayer me encontré a un amigo tuyo, la mitad de arboliche. ¿A quién? Grande. ¿Quién? Productor grande. ¿De 58? Sí, 50, 60. ¿Pelo blanco? Parece, ni de mi edad igual. ¿Pelo blanco? No. Pelo negro. Ay, no, ya sé. Ya sabés, bien. Jodón, como el solo. Impoluto está. Increíble. Le digo, ¿qué haces? Decidí dejar de crecer, me dijo. Está igual. Qué buena decisión. 50 y pico tiene. 50 y pico. Así que yo voy a seguir igual, me parece. ¿Y que yo me... Sí, obvio. No, no, lo conocí, tiene otro cojite. ¿Dónde la viste? A ver, escuchemos más audios. No puedo creer, hay gente escuchando. ¿Sabe que había pedido Andy? Sí. ¿Vaca? No, chancho. Ay, me quiero morir. No, ¿por qué me hacen esto? Es tan fino lo que estamos haciendo. Yo estoy muy emocionada porque es de los programas más finos. Bueno, la refinancia. Es de la refinancia, claro. La refinancia del pop. Porque es de gente fina, a ver. Yo empecé muy abajo. O sea. Robé un Renault 14. ¿Qué? Robé un Renault 14. No te niego, no niego. ¿No negás? No niego mi pasado. ¿Y por qué contás que robaste? Se me pone la voz, 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 se me pone la voz. ¿Puedes hablar bien sin llorar, por favor, dale? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué te emociona? ¿Que hagan como un chancho? Sí, abajo. Yo hacía, ¿sabes lo que hacía cuando era chico? Agarraba el teléfono. Tenía un teléfono roto, tirado, que había encontrado en la basura. ¿Y? Y hablaba, y hacía cuenta que él estaba hablando al país. Y que el país me escuchaba. ¿Y se te cumplió? Sí, y tenía un póster yo de un montón de gente, así en la cancha independiente, y yo me imaginaba que le estaba hablando a toda esa gente. Y mirá dónde estoy yo, y haciendo un programa, donde la gente hace gritos de chancho. No. ¿Te emocionó el grito del chancho? Sí, porque es algo que no hizo nunca nadie. No, no, y por algo no lo hacen. Ni Julián Weich. Por algo no lo hace Julián, que el otro día trabajé con él. Por algo no lo hace. ¡Tolón! ¡Uno por uno! ¡Espectacular! Pero vale, que esto es cambiar frappés. Y ahora, unos títulos. Nancy Pasos, a los gritos por la llegada de Denise Dumas. A Flor de Equipo. Denise Dumas es muy buena gente, quiero decirlo. No creo. Es un ser de luz total, además de estar cagada en talento. Creo que no, ¿eh? Cagada en talento, es graciosa, es ocurrente, rápida, buena conductora, y además es buena, buena. No la acuerdo tan buena, ya me olvidé igual, pero... ¿Qué había dicho? Creo que algo... Bueno, Nancy Pasos... Una maldad, cuando tu hermano estaba mal de salud, maldad. Ah, sí. La periodista, Nancy Pasos, se manifestó en contra del reemplazo que hará la conductora, mientras llega Georgina, porque se fue Flor Peña. ¿Cómo es? No entiendo, ¿cuántas nombraste? Tenés que seguir el hilo, rapidito, va, va, va. Bueno, pero me comí una visita, dos sequitas, y que no estoy para... No, bueno, no. No está tan fácil, ni una tonta. Flor Peña tenía un programa. Sí. Se va. Queda el hueco, queda el vacío. Y sí, Flor Peña está haciendo los videos, las fotos ahí, mandando DJ. No, va a ser otro programa en América. Ah, ok. En su lugar va a ir Georgina Barbarosa. Ah, mirá, la Georgina la quiero, la mamá de un amigo de tu hermano. Sí, es verdad. Georgina va a reemplazar, va a ocupar ese lugar. Pero hay un bachecito hasta que llegue Georgina. ¿Cómo bachecito? ¿De dónde está Georgina? ¿La tienen que traer en un container de Corea? No sé si estará de vacaciones. ¿Qué la tienen que importar de afuera? Hasta que me llegue el auto, parece que estamos hablando. No sé dónde está, porque capaz que está de vacaciones. ¿Qué tiene? ¿La tienen que entregar real, ser? ¿Tenés que pagar las cuotas primero para que te la entreguen? ¿Cómo es? No sé dónde está Georgina, pero hay un bache. Entonces en el bache la ponen a Denise. Sí. A conducir. Sí. Y Nancy Pasos pone el grito en el cielo y dice, dicen que gritó por los pasillos, que Denise es una inútil, que voy a renunciar si ella conduce. Se saca la cucaracha, bloqueó a los productores, salvo a dos. Con Flor está todo bien. Pelea. Con Flor está todo bien. En la esquina azul, Denise Duma, con unos dientes gigantes. Y una malta más grande todavía. No quiere ser panelista ni columnista de Denise, porque le parece que está por debajo de ella. Ay, sí. La Nancy tiene mucho ego. Ya había renunciado una vez Nicole Neumann porque pusieron a conducir a Jimena Varón. Y dijo, yo no voy a estar por debajo de Jimena Varón. Ay. Lo que no saben es que estos puestos son muy rotativos en la televisión. Ellas creen que son los conductores de los 90, que importan. Ahora no importa, chicos, cobran lo mismo, esto es lo mismo. Ahí está Barastik y Ocasca, todo el resto. Y pueden terminar de panelista ellos. Claro, basta. Mirá los Jules. Mirá los a un montón que fueron conductores y ahora son panelistas. Son puestos rotativos, diría. Pero además, y trabajo, y trabajo. Bueno, Nancy no quiere estar por debajo de Denise. De ningúnísima manera. La tendrían que poner a Nancy, que ya está ahí. Vos sí que trabajo así, que decías como, ¿qué hago acá? Sí, muchas veces. Por suerte hoy no, hoy en día. ¿Alguno que te acuerde? Yo me acuerdo de una mesa, me acuerdo de una vez de prender polémica en el bar y ver a Chiche Hellum. Sí. Ventura. Mauro Viale. Ay, qué lindo. Grego Roselo y Homero Pettinato sentados en la mesa. Bueno, pero Grego... Con una cara de chancho a punto de ser degollado, no entendía qué mierda hacía así el gordo, todo faceado. Vamos a escuchar otro audio. Mejor que comer un chancho es comer un hipopótano. Hipopótano. Hola, Tamara. No me mates. No me coman las costillas, Tamara. ¿La podemos escuchar de nuevo? No, no la podemos escuchar de nuevo. Hola, Tamara. No me mates. No me coman las costillas, Tamara. No, 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 no. Espectacular este chancho muy hielo. Esto es para concientizar sobre el consumo de carnes. Además de contaminar mucho en el mundo, nos da colesterol. Y tengamos en cuenta que estamos matando animalitos. A mí igual me encanta la carne. No hay como la carne. No, no, no diga. Es rica, rica. No. Y mientras siga siendo legal le voy a entrar como chancho a la patata. Pero bueno, viste, hay que concientizar. ¿Qué tenés más todavía? Les aviso algo, para, ante el audio. Hoy tenemos los Juegos Farandolímpicos. ¿Por dónde se anotan, Agustín? Por el WhatsApp también. No me gustan los Juegos Farandolímpicos. Juegos Farandolímpicos que regalamos una remera con la cara de un famoso. ¿Qué famosos tenemos? Tenemos de Polino. Tenemos de Lío Pecoraro. De Lío Pecoraro tenemos muchas. Se ve que es sobrero. No, mandamos, como él estaba en grande, mandamos a hacer muchas. Ah, es eso. ¿Te acordás del año pasado cuando Lío la llamaba a la roca de agua al aire para pincharle el programa? Sí, claro. ¡Qué hermoso! Lo amo, Lío. Son cosas que no vamos a olvidar. La llamaba. Esta salía por videollamada, por la pandemia, y Lío la llamaba para que le corten. Para que le corten el videollamada. Está con sombrero, Lío Pecoraro, espectacular. Esa es maldad premeditada. Esa es maldad premeditada. Es genial. Sí. Bueno, tenemos remeras de Lío Pecoraro. De Polino. Polino. Ninguna tonta. Mi frase. Monty Roca Salvo. Monty Roca Salvo, o sea, medio que volaron rápido, pero nos quedan algunas. Y de paro, las chutes se han agotado. Yo tengo la de Lajus y la de Monty Roca Salvo. ¿Las dos en tu casa? Sí. Me las regaló Andy para mi cumple. ¡Ay, es verdad, hermoso cumple! Bueno, tenemos eso. Se van anotando los Juegos Faranduolímpicos. A ver quién es el más faranduolímpico de nuestro público. Al... 1164040115. Exactamente. Subirle a la música, nos vamos a ir a una samba y ya volvemos. Tenemos de todo. Mensajes, un montón de títulos de la faranduola, los Juegos Faranduolímpicos. No creo que entre todo en una cola, en una hora. ¿Una cola? En una hora. Hola, buenas. ¿Cómo va Andy? ¡Hipopótano! Ah, no, eso no. Oigan a... No puede ni hacerlo. Estás en la Pop 115, escuchando Caviar Frappé. Hola chicas y chicos, este lugar es más íntimo mío. Ustedes saben que yo remé, peñé muchísimo, robé, maté, todo lo que tuve que hacer para llegar hasta acá, ya saben. Entonces, algunos consejitos les puedo dar, algo se aprende en el camino. Por ejemplo, si va a un restaurante, hay miles de formas de pago. Puedes pagar con débito, con crédito, con efectivo. Y la mejor de todas es no pagar. Eso es lo más lindo, lo más exigente, el máximo nivel de lux total, porque vos decís, fui y ni pagué. Entonces, ¿qué llevamos? Siempre una cucarachita en el bolsillo para ponerle a la salsita al final de todo último bocado, un insecto, alguna cosita fea. Yo llevo una poporeta de perro, de mi perrito Flexibel. Esa poporeta se quita, que queda así, casi que se desintegra, y ese le ponía yo en un plato poner ñoquis. Y el último ñoquis de todo, oh, ¿qué es esto, señor mesero? Garzón, garzón, así se le dice a los mozos en portugués.